Música Muy bien, estamos de vuelta. Ahora vamos a tratar el tema de los tokens. En el cubo que es la segunda opción, el primero son mapas y backgrounds que ya lo tratamos en el video anterior. Y este segundo es objetos y tokens. Seleccionamos el segundo y entonces ya tenemos la capacidad de movilizar a los tokens. Música Simplemente es con el click izquierdo presionándolo como movemos al personaje. Funciona igual que en el mapa, el círculo sirve para darle un giro, para encararlo y el cuadrado sirve para hacerlo más grande. Igual puedo hacer este más grande para igualarlo. Música Ahí está. Este... Muy bien. Ahora, como se han dado cuenta cada vez que selecciono el token, aparecen tres círculos arriba de él. Estos tres círculos pueden representar estatus como la vida, el ataque, la defensa, la cordura, algún porcentaje alto, algún dato importante sobre nuestro personaje que queremos siempre tener a la mano. O que va a estar en constante cambio, ¿no? Como la vida. Es importante tomar en cuenta que estos elementos se le pueden brindar a un jugador, ¿no? Y como se hace eso. Muy bien. Ahorita no se va a poder explicar del todo ya que nada más estoy yo. Pero, si tomamos en cuenta, es posible introducir a más personas, ¿no? Bueno, primero, se va a seleccionar este círculo, que es el que tiene la tuerca. Y en él podemos poner el nombre del token. Y aquí es importante, en control at by, vamos a poner el nombre del personaje. Al que le toca, ¿no? Digo, el nombre del invitado, ¿no? Al que le toca. Aquí en este caso sería el player. O sea, eso sería como que cualquiera lo puede mover. Y ya los demás sería específicamente algún nombre, ¿no? Aquí como solo estoy yo, pues nada lo podría mover yo, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, aquí están los permisos. Que son las tres barras y las dos auras. Muy bien, las tres barras se refieren a los tres círculos que ya señalé hace un momento. Y hay dos casillas. El primero permite que todos los personajes puedan ver el número, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 10 de vida al guerrero, todos los personajes, todos los invitados a la partida van a poder ver ese número, ¿no? Pero si yo le quito esto, entonces solamente lo va a poder ver yo. Por ejemplo, si le doy edit solamente, sí va a poder ver la vida, así como va a poder ver la vida el invitado, pero solamente él. Y además va a poder editarla, ¿no? Si él tiene 10 y yo le digo te quitan 5 de vida, él mismo se puede quitar la vida, ¿no? No es necesario que yo realice ese cambio. Muy bien. Ahora, en un momento lo voy a explicar, pero funciona básicamente igual, ¿no? Este, aquí están las barras que señalé hace rato. Por ejemplo, como dije, le puedo poner 10 de vida. Le doy enter. O nada más lo pongo. Este, para su ataque le voy a poner un ataque como... Y yo le suelo poner a la defensa para distinguirla a una D, ¿no? Entonces le puedo poner 6 de defensa. 6D. Muy bien. Ahora, sobre las auras es el alcance de las armas. Por ejemplo, lo que vemos aquí es que es un guerrero, ¿no? Pero digamos que este guerrero tiene un arco. Entonces tenemos dos auras para distinguir nuestros poderes principales. Una es amarilla, otra es verde, ¿no? Entonces yo digamos que quiero... Y además están en pies, ¿no? Pero no es problema convertirlas, pues gracias al gogla igual, ¿no? Podemos entrar pies a centímetros, pies a metros o como sea, ¿no? Como nosotros queramos la cantidad que sea nuestro ataque. Según el sistema que estemos jugando. Y bueno, en mi caso voy a poner 3 pies. Y acá voy a poner este... Si tuviera un arco, digamos que llega más lejos. Entonces voy a poner 15, ¿no? Acá en esta sección, que está abajo de Gmail Note. Lo que van a poder hacer es que ustedes van a poder aquí anotar todos los datos que quieren saber. El Game Master solamente, el narrador, el director del juego, solamente va a poder ver esto. Entonces tú aquí tú puedes poner todos los datos que quieres tomar en cuenta. Como si, por ejemplo, este personaje está envenenado o tiene alguna característica específica que quieres tomar en cuenta, ¿no? Entonces ya que acabamos, no se les olvide darle en Save Changes. O si no les interesa, en cancelar, ¿no? Pero aquí queremos salvar. Entonces le damos en Save Changes y aquí ya se ven los cambios. De igual forma, los cambios se pueden hacer manualmente, ¿no? Puedo seleccionar cualquiera de los círculos. Y allí, introducir el número, ¿no? Introducir el número y Enter. O también lo que puedo hacer, por ejemplo, es que como dije hace rato. Le puedo decir al mismo personaje que se arreste los puntos de vida, ¿no? Entonces nada más lo único que tengo que hacer es menos 5. Y ya. Automáticamente menos 5 y Enter. Y se reduce la vida. Y puedo decirle que se tome una poción, ¿no? Y la poción le da más 3 de vida. Entonces él nada más tiene que anotar más 3. Y se le sube la vida, ¿no? Lo cual es muy práctico. Sobre todo por situaciones de combate. No aceleran mucho los combates. Sobre los status. Aparte de lo que tú puedas anotar como Game Master. También es importante que los jugadores sepan que tiene cada uno, ¿no? Para ello está este círculo. Que está bajo la tuerca. Que te permite imponiendo diferentes esferas. De color. Que entre ustedes pueden decidir que significa cada una, ¿no? Como por ejemplo. Que esté envenenado. O que tenga. O que esté friolento. O alguna cosa por el estilo. Aquí que esté envenenado. O en dado caso que haya fallecido, ¿no? Le pueden poner una X. Y se quita. Muy bien. Esto es básicamente la explicación de lo que se puede hacer con un token, ¿no? Y bueno. Básicamente. Así explico también lo que puede hacer un solo, un jugador, ¿no? Entonces en dado caso de que no te encuentres interesado en el Game Master. Ya solo con este video. Viendo unas cuantas veces ya vas a entender todo lo que puede hacer como jugador. Que la verdad no es mucho, ¿eh? Es una forma limitante. Este. Vamos con la siguiente parte en un momento. Y ya todo.